Dos treinta y nueve minutos de la tarde, nos vamos al Palacio de Miraflores con María Jiménez. Adelante. Importante información actualizada en materia de prevención y control del COVID-19 y las declaraciones las ofrece la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez. Bueno, muy buenas tardes para toda Venezuela. Feliz Domingo de Ramos, cuando iniciamos la Semana Santa. Bueno, con ese mismo espíritu está imbuido el trabajo de toda Venezuela en una sola oración para la recuperación de la humanidad, para el control, la prevención de esta terrible pandemia que, bueno, llegó también a nuestro país. Acabamos de culminar la reunión de la Comisión Presidencial para el Control y la Prevención del COVID-19. Debemos informar al país que Venezuela en las últimas 24 horas registró cuatro nuevos casos para un total de 159 casos en todo nuestro territorio nacional. Vamos a dar detalles, obviamente sin revelar la identidad de cada uno de estos casos, pero que permite que nuestro pueblo tenga conciencia sobre cómo fue la forma de contagio, para que nuestro pueblo tenga conciencia sobre los estados que están siendo afectados por este virus y podamos, bueno, afianzar y consolidar las medidas de prevención destinadas en esta etapa a cortar con la cadena de transmisión del COVID-19. El primero de estos cuatro casos, un masculino de 29 años, natural del estado de Mérida, pero residenciado en el estado de Nueva Esparta. Este caso se cuenta como un caso del estado de Nueva Esparta, dado que allí está residenciada la persona y allí va a recibir el tratamiento. De oficio, artesano, sin antecedente de viaje. Sin embargo, habita en un área cercana a un hotel donde ya se había reportado el primer caso positivo en el estado de Nueva Esparta. Fue ingresado al hospital Luis Ortega con los siguientes síntomas. Fiebre, escalofríos, dolores articulares, dolores musculares, dificultad respiratoria y tos. El día de hoy salió positivo y ya nosotros estamos en la evaluación epidemiológica, conociendo su cadena de contactos directos, indirectos, para inmediatamente tomar las previsiones de control y de pruebas pertinentes. El segundo caso, un masculino de 31 años del estado Sucre, nuevamente en el oriente del país. Es trabajador del Consejo de Protección de la Alcaldía. Refiere contacto de una persona procedente de Brasil. Este caso es derivado de un caso importado. Presenta síntomas con fiebre, malestar general, dolores articulares, dolor de cabeza. Acudió a un CDI en Araya, donde se le ingresa y da positivo también el día de hoy. Este caso se derivó de un contacto con un viajero internacional. El tercer caso, una paciente de 66 años del estado Miranda, municipio Baruta, oficio del hogar. Tuvo contacto con su esposo, también diagnosticado y detectado positivo. Aquí lo que hemos venido conversando, que las personas que están en cuarentena domiciliaria deben tener medidas muy estrictas de aislamiento, porque pueden contagiar a los familiares y a sus contactos más directos. Y por eso, el Ministerio Rector, el Ministerio del Poder Popular para la Salud, inmediatamente activó un protocolo para determinar cuáles fueron los contactos de estos casos positivos, el aislamiento inmediato para evitar la propagación del virus. En este caso, bueno, fue por transmisión comunitaria, por contacto de un caso positivo, como ya lo referí. El cuarto y último caso, de las últimas 24 horas, es un masculino de 31 años, del estado Miranda también, municipio Baruta, de oficio comerciante. No tiene antecedentes de viaje, ni contacto con personas positivas, pero ya se encuentra en un municipio de transmisión comunitaria, como es el caso del municipio Baruta. Los síntomas que presentó, fiebre, malestar general, tos seca, pérdida del gusto y del apetito. Se mantenían en aislamiento domiciliario al momento del abordaje. Y, bueno, el paciente ya está siendo internado en una clínica privada. Estos son los cuatro casos del día, donde nosotros podemos ver características comunes. Una de ellas, por ejemplo, de los cuatro casos, tres son pacientes entre 20 y 30 años, lo que hemos dicho. Los jóvenes son muy transmisores. Aunque no se ven seriamente afectados, pueden ser muy contagiantes para otras personas. Y de allí la necesidad de, también, el aislamiento de los grupos etarios más vulnerables, como son las personas mayores de los 60 años. Al momento también, bueno, de esos cuatro casos, el 50% son del municipio Baruta, del estado Miranda. Ya hay activado un plan muy especial, tanto para el estado Miranda, como para el distrito capital, la Guaira, todo lo que es la región capital, y también el estado de Aragua, que son los estados de mayor incidencia a nivel nacional. De los 159 casos, tenemos ya recuperados 52 para un porcentaje de recuperación del 33%. Eso es un número muy positivo cuando hacemos comparaciones con mapas epidemiológicos de otros países. Están recluidos en centros de diagnóstico integral en 34 personas. En aislamiento domiciliario, 31 personas debemos insistir en la necesidad de quienes están en sus domicilios, siendo casos positivos, que deben mantener un estricto aislamiento. Usar el tapabocas, la mascarilla dentro del hogar. Que se designe una sola persona para que sea atendido dentro del hogar, y que evite el contacto con otros miembros de la familia. En los casos donde estas condiciones particulares no puedan cumplirse, existe un protocolo, bueno, para ingresar a estas personas en centros que ya hemos adaptado para que puedan cumplir su cuarentena respectiva, bien sea en un centro de salud pública, bien sea en un centro de salud privado, o en hoteles que han sido adaptados para estos casos. Están ingresados en hospitales 21 personas, en clínicas privadas 14, y, bueno, mantenemos la cifra de 7 fallecidos en Venezuela. Así que estos son los nuevos casos presentados en las últimas 24 horas. Queremos igualmente informar, así como lo dijo el vicepresidente de comunicación, el doctor Jorge Rodríguez, el día de ayer Venezuela tiene una muy alta tasa de realización de pruebas por millón de habitantes. Al día de hoy hemos realizado 54.248 pruebas, lo que nos da un número de 1.750 pruebas por millón de habitantes, superando más del 100% cuando comparamos con pruebas realizadas en otros países de nuestro continente y que sin duda alguna nos coloca a la vanguardia y en el primer lugar de pruebas realizadas para la detección del COVID-19. Para dar una cifra, solamente al día de hoy, el día de hoy hemos realizado ya 15.431 pruebas. Son números muy importantes para quienes conocen y están estudiando y haciendo seguimiento del COVID-19, saben que Venezuela, dentro de sus medidas extraordinarias para el control y la prevención de esta pandemia, uno de sus ejes ha sido justamente la realización de pruebas masivas derivadas también de procesos de detección, tales como la encuesta PATRIA, que al momento ya 17.202.618 personas han respondido la encuesta PATRIA. De allí se ha derivado que debemos visitar, porque han presentado o han manifestado tener algún tipo de síntoma, o dos síntomas o más, o tener además una causa de comorbilidad, se ha derivado un número a visitar de 125.608 personas. Y al día de hoy, a esta hora, hemos visitado ya con el sistema Barrio Adentro, hemos visitado 98.269 personas. Nuevamente, no nos cansamos de agradecer a todo el personal de salud que está desplegado en este operativo para la detección ampliada y personalizada, la detección masiva del COVID-19, que nos permite incluso afinar aún más las medidas de prevención, las medidas de higiene, las medidas extraordinarias, que en el marco del estado de alarma decretado por el presidente Nicolás Maduro, nos ha permitido mantener una curva aplanada en Venezuela, comparada con la situación que está viviendo la humanidad. Fíjense, vamos a ver unos números de lo que ocurre en el mundo hoy. Ya en el mundo hay 1.254.302 personas contagiadas con el COVID-19. Bueno, en estos recientes días lo decía el director de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom, él manifestaba la rapidez con la que se está propagando este virus, y es una cosa realmente impresionante. Pero cuando nos vamos a la lista de los países, ya Estados Unidos pasa a estar en el epicentro de esta pandemia, con 327.871 casos. Una cifra realmente muy preocupante, porque es en nuestro continente donde está el epicentro de la pandemia del COVID-19. Y eso nos obliga, como país, a ser muy estrictos, a no relajar, a no flexibilizar las medidas que se han tomado para el control y la prevención del COVID-19. Le sigue España, con un número de 130.759 personas contagiadas. Luego le sigue Italia, con 128.948 personas contagiadas. Luego Alemania, Francia, y ya en un sexto lugar se encuentra la hermana República Popular China. Fíjense cómo pasó de estar en el epicentro de esta pandemia en su origen y ya China ha logrado controlar, pasando a estar en el sexto lugar de número de personas contagiadas. Debemos llamar la atención. Hoy el presidente Nicolás Maduro envió una carta al pueblo de los Estados Unidos rechazando las amenazas de agresión militar contra Venezuela, bajo infamias, bajo falsarias, que pretenden, bueno, tender una cortina de humo sobre la grave crisis sanitaria y humanitaria que está padeciendo el pueblo de los Estados Unidos el día de hoy. Por dar alguna cifra, en Nueva York se cuenta para este momento con 346 casos por 100.000 habitantes. Pero hay un estado donde ya también comienzan a prenderse las alarmas, el estado de Florida, que tiene ya 877 casos por 100.000 habitantes. Es preocupante. Sabemos que hay otros estados, en los Estados Unidos de Norteamérica, donde ya han empezado a prenderse alarmas significativas por, bueno, el número de contagiados que sobrepasa cualquier línea exponencial que muestre cualquier otro país. En el caso de Venezuela, el 0,5 de casos por 100.000 habitantes. Vemos, comparamos, que la diferencia es abismal. Pero eso no debe llamarnos a la tranquilidad. Debe llamarnos a mantenernos con mucha disciplina. Porque, repito, no podemos relajar. En nuestro continente está el principal país epicentro de la pandemia del COVID-19. Pero también en Sudamérica, Venezuela, y lo repetimos, y lo repetimos, tiene, es país vecino, de Brasil, por ejemplo, donde posiciones irracionales del presidente Jair Bolsonaro también ha tenido una curva exponencial, bueno, donde ha proliferado el número de contagiados. En Brasil, igualmente, con la hermana Colombia, que también tiene un número significativo de personas contagiadas. Yo llamo la atención. Lo que ocurrió ayer es realmente inaudito, inexplicable. Entra en el marco de estas olas de irracionalidades marcadas desde el supremacismo del gobierno de los Estados Unidos y sus países satélites. Las posiciones negadoras, las posiciones como el caso del señor Iván Duque, que se niega a las coordinaciones, que se negó a recibir las máquinas donadas por el presidente Nicolás Maduro para la detección y la realización de pruebas PCR al hermano pueblo de Colombia. País fronterizo con Venezuela. Es realmente, esto entrará dentro de los casos inexplicables de la historia contemporánea. reveladora del desprecio y de la poca tensión del señor Iván Duque hacia el pueblo de Colombia, del poco cuidado por el derecho a la salud, por el derecho a la vida, pero que también está evidenciando políticas de xenofobia, de repudio, de rechazo hacia los migrantes venezolanos que se encuentran en Colombia, en Perú, en Chile, en Ecuador. Estamos viendo el regreso de muchos compatriotas. Los estamos recibiendo de brazos abiertos. Yo quiero mostrar imágenes de lo que está sucediendo en el estado Táchira, por ejemplo, donde ya empezaron a regresar nuestros compatriotas. Allí tenemos ya protocolos y dispositivos para el control, donde estamos llenándole una ficha médica a cada uno de los compatriotas que está regresando a nuestra patria. Y en ese sentido, dentro de este marco, de este plan para el regreso de nuestros compatriotas, se ha dictado la norma de la cuarentena obligatoria por dos semanas en los estados receptores de los países fronterizos. Aplica para el estado Bolívar, aplica para el estado Zulia, y ahí estamos viendo el proceso de desinfección de las unidades de transporte, donde están llegando los compatriotas venezolanos que están regresando felizmente a nuestra patria, donde la atención médica y de salud y de provisión de tratamiento es gratuita. Donde fueron echados a la calle, hay que denunciarlo, pedimos la intervención de la organización de las Naciones Unidas. Estos compatriotas fueron echados de sus alojamientos, de sus casas, de sus hogares, donde estaban alquilados, los echaron a la calle. Y ustedes vieron cómo, bueno, se vinieron a pie, caminando, de regreso a nuestra patria. Les damos la bienvenida, les damos la atención, les damos la atención justamente debida a la que tiene derecho nuestro pueblo y, bueno, allá hay todo un plan que ha sido diseñado y está en ejecución en los estados fronterizos. Bueno, son informaciones que nos permiten avanzar donde todos los días la comisión presidencial bajo instrucciones muy precisas del presidente Nicolás Maduro hace seguimiento, evaluación sobre la marcha, vamos diseñando nuevas medidas, estamos evaluando todos los trabajos científicos a nivel mundial sobre posibles tratamientos. La comisión presidencial de científicos está ya abocado al estudio de esos trabajos y, bueno, a través de los protocolos de tratamiento aprobados estamos nosotros atendiendo a la población que ha salido positiva en el proceso de detección. Es importante resaltar la necesidad de la cuarentena colectiva voluntaria tal como lo ha llamado el presidente donde nuestro pueblo es significativo realmente la disciplina y la responsabilidad con la que ha respondido y ha permitido que Venezuela mantenga su curva aplanada como ya insistentemente lo hemos explicado lo hemos demostrado. No podemos flexibilizar no podemos relajar quienes están exceptuados del cumplimiento de la cuarentena son solamente los trabajadores que están abocados a la atención del sistema de salud los trabajadores que están garantizando la alimentación del pueblo venezolano los trabajadores que están garantizando el corazón económico y los trabajadores de los servicios esenciales para atender las necesidades de nuestra población. El presidente Nicolás Maduro además para los planes especiales de cuarentena obligatoria de los compatriotas que están regresando a Venezuela ha activado y ha ordenado el despliegue del movimiento Somos Venezuela para la atención con toda la institucionalidad de las misiones y grandes misiones sociales que esos compatriotas se sientan bien recibidos en nuestra patria pero que también inmediatamente ingresen al sistema de protección social de la revolución bolivariana. Bueno nosotros seguimos trabajando seguimos el proceso de seguimiento y evaluación y en las próximas horas estaremos brindando mayor información muchísimas gracias Importante información actualizada la que ofrece la vicepresidenta ejecutiva de la república doctora Delsi Rodríguez al frente de esta comisión presidencial que realiza el seguimiento control y prevención del COVID-19 en nuestro país 159 casos se registran a la fecha 52 en proceso de recuperación 34 que están siendo tratados en los centros diagnóstico integral 31 en aislamiento permanente 21 en hospitales y se mantiene la cifra de 7 personas que han fallecido consecuencia del virus el COVID-19 en la república bolivariana de Venezuela ha exhortado a la organización de las naciones unidas justamente a pronunciarse sobre esta caravana de migrantes que han sido rechazados y que han recibido un trato cruel por parte de las autoridades colombianas igualmente ha ratificado que el gobierno de la república bolivariana de Venezuela ha puesto a disposición dos máquinas para el diagnóstico del COVID-19 en territorio neogranadino preocupación cuando Venezuela comparte una frontera común de más de 2.200 kilómetros justamente con Colombia y ha dicho que se reforzará la cuarentena en los estados y regiones fronterizas justamente los que tienen cercanías con Brasil y los que tienen cercanías con la República de Colombia es parte de las cifras actualizadas ha dicho que aunque se mantiene aplanada la curva de contagios es fundamental que la población cumpla con las medidas preventivas y sanitarias y que se mantenga en cuarentena social y colectiva para evitar la propagación del virus con estos datos retornamos al contacto a los estudios adelante adelante